Pederastia clerical de Marcial Maciel a Nassan Joaquín. Historias útiles para un modelo preventivo contra pederastia y coerción sexual clerical. Ilustración en portada. Representación de Molech en el libro de Anton Nystrom, Historia de la cultura general o de la vida humana en su desarrollo. 1900. Introducción. El obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, fue la primera autoridad de alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica que denunció ante el Vaticano al padre Marcial Maciel degollado por sodomizar a seminaristas a su cargo. Esto ocurrió en 1956. El hecho no fue reconocido por los legionarios de Cristo hasta finales de 2019, cuando publicaron en la página ceroabusos.org que las víctimas de su fundador fueron al menos 60. Esta cuenta no detalla los nombres de algunos de los seminaristas abusados por Maciel, quienes al convertirse en sacerdotes se tornaron a su vez en abusadores. La página oficial de los legionarios ceroabusos.org contabiliza a 33 integrantes de su congregación como responsables de agresiones sexuales con niños y adolescentes como víctimas, entre los años de 1941 y 2011. Jason Berry, uno de los primeros y más acuciosos investigadores de la vida de Maciel, dice sobre éste en el prólogo de su libro Las finanzas secretas de la Iglesia. El más grande recaudador de fondos de la Iglesia moderna se convirtió en el mayor criminal de su historia. Además de la pederastia, Marcial Maciel cometió diversos delitos que van desde la corrupción de menores hasta la evasión fiscal. Durante su vida tuvo al menos a dos mujeres como compañeras fijas, con ambas engendró hijos biológicos. Es probable que al menos uno de estos matrimonios, donde la mujer ya tenía un hijo varón, fuera pretexto para abusarlo, como en efecto ocurrió. En diversas fuentes se advierte que es frecuente que los pedófilos busquen a madres solteras con el único propósito de acercarse a sus hijos. Para procurarse la morfina a la que era adicto, traficó personalmente o con la ayuda de sus seminaristas, desde España, Roma, Cuba, México y Estados Unidos, al país donde se encontraba. La corrupción de menores, incluso de algunos que aún no alcanzaban la pubertad, incluyó a sus propios hijos biológicos, los cuales testimoniaron haber sufrido abusos sexuales. También lo culparon de haberle suministrado drogas, además de internarlos en una clínica en España para que los narcotizaran, de tal manera que, si lo acusaban por los abusos sexuales de los que eran víctimas, Maciel podría contar con diagnósticos médicos que les atribuyeran enfermedades mentales y, de esta manera, desvirtuar las declaraciones en su contra. Para crearse una imagen y fortalecer la leyenda de que era sujeto de iluminación mística, ideó escribir un libro con el cual promocionarse. Cómo no tenía las habilidades para ello, copió y se atribuyó el 80% de la obra Salterio de mis días, escrito por el republicano Luis Lucía durante su estancia en prisión por la Guerra Civil Española. Tras salir de la cárcel, Luis Lucía, con sus propios recursos, realizó una pequeña edición. Tan pequeña que Maciel consideró que nadie se daría cuenta y la plagió. También adulteró documentos oficiales para tener pasaportes con nombres falsos, a nombre suyo y de los hijos, que engendró con Blanca Estela, Lara y Gilda Rivas. A la hija de esta última, Norma Gilda, tampoco la reconoció con el apellido Maciel. La manera en la que empleó muchos de los fondos que obtuvo a partir de donaciones de particulares y gobiernos, es considerada delito financiero en el Código Penal Mexicano, así como en el de muchos países. Con parte de este dinero él y su grupo más cercano de colaboradores dentro de la Legión, o en el conjunto de seglares agrupados con el membrete de Regnum Christi compraron acciones de empresas fabricantes de bombas de racimo, cada una de estas con la capacidad de producir explosiones en forma consecutiva. Estas transnacionales producían artefactos empleados para mutilar y asesinar personas, muchas de ellos niños, en las guerras de Medio Oriente, según documentó con amplitud el escritor Raúl Olmos en su libro El imperio financiero de los legionarios de Cristo. Además, de acuerdo a testimonios de gente que lo escuchó, los legionarios tuvieron participación en empresas de pornografía infantil. Alejandro Espinosa y Andrea González lo señalan, cada uno por su parte como responsable de por lo menos dos homicidios, el de Rafael Guizar y Valencia, y el del sacerdote Juan Manuel Fernández Amenábar. La primera acusación se encuentra en el libro Marcial Maciel, Historia de un criminal y la segunda en el texto legionario, ambos editados por Grijalvo. En el capítulo correspondiente revisaremos las evidencias con las que dicen contar. Por otra parte, la manipulación psicológica, que ha sido norma más que excepción en la formación de los legionarios de Cristo, pudo haber influido en el misterioso crimen de Gilberto Flores Muñoz, entonces director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, y su esposa, la escritora Asunción Izquierdo, quienes fueron asesinados en 1978 por su nieto, Gilberto Flores Alavés, alumno del colegio irlandés, fundado por Maciel. Las motivaciones del parricida parecieron incomprensibles en su momento, y aún ahora se relacionan con un sentimiento de superioridad e impunidad, inculcado en la formación de los alumnos de esta congregación. En otra característica que define la personalidad del fundador de los legionarios, está su presencia en el Archivo General de la Nación como delator de jóvenes que abandonaron su congregación para unirse a los jesuitas y comprometerse con las causas de los más pobres. El infundio transmitido por el sacerdote a la Secretaría de Gobernación fue que estos jóvenes comprometían la estabilidad política de México. Fueron muchas las personas a las que corrompió con regalos de autos y millones de dólares, entre estas el cardenal Ángelo Sodano, decano emérito del Colegio Cardenalicio, persona cercana al Papa Juan Pablo II inuncio en Chile durante la dictadura de Ernesto Pinochet. Maciel también obsequió objetos millonarios, principalmente autos, a Norberto Rivera Carrera, cuando este fue arzobispo primado de México y durante el tiempo en que se le denunciaba de protección a pederastas, como fue en el caso del sacerdote poblano Nicolás Aguilar Mora. En síntesis, si los delitos de Maciel y algunos de sus discípulos tienen en la pederastia su parte más conocida, no es la única. Incluyeron fraude, abuso de confianza, lavado de dinero, tráfico internacional de drogas, bigamia, así como los presuntos asesinatos de Rafael Guizar y Valencia, posteriormente canonizado, y el ex legionario Juan Manuel Fernández Amenábar. A todo esto se puede agregar el patrocinio a empresas fabricantes de armas, causantes de la mutilación y asesinato de niños con bombas armadas por empresas de las que Maciel y su círculo más cercano eran accionistas y que fueron empleadas en ataques a Irak y Afganistán, como lo ha comprobado Olmos en la obra citada. Para la formación de su emporio, Maciel recurrió a estrategias que van desde el convencimiento a familias para que sacaran a sus hijos de escuelas administradas por otras órdenes religiosas y los inscribieran en las suyas, hasta la falsificación de documentos con fines diversos, entre estos, quizá el de mayor trascendencia, el perjurio que cometió para lograr la erección canónica de su orden religiosa. A la fecha no se encontró algún documento que autorice la erección de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Dolores, por lo cual sería ilegal el haberle cambiado el nombre a legionarios de Cristo, ya que, si la primera no existió de derecho, no sería jurídicamente válido cambiar el nombre. Los escándalos de pedofilia, efebofilia y otros abusos a menores no son privativos de una orden religiosa, pero hay varios factores que hacen de los legionarios de Cristo un caso paradigmático. Entre estos, el hecho de que fuera el propio fundador de la orden, Marcial Maciel, el responsable de esta corrupción. También por la impunidad de la que gozó a pesar de las denuncias al Vaticano y que formularon altas jerarquías de la Iglesia, como los antes mencionados, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, y el arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, quienes presentaron pruebas contundentes en su contra. Maciel llegó a ser suspendido de derecho, aunque no de hecho, de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, oficialmente esta suspensión solo fue para que se rehabilitara de su adicción a la morfina, lo que no ocurrió, y no por los abusos a menores. La compra de voluntades mediante el obsequio de autos y dinero ya daba resultado desde ese entonces. Si acaso, como sostienen algunos de sus defensores, el Cardenal Ratzinger tuvo intervención en la filtración a investigadores y ex-legionarios del expediente contra Maciel que se archivaba en el Santo Oficio, nombre de la institución que sustituyó a la Santa Inquisición, no logró, sin embargo, tocarlo en vida con una sanción proporcional a la gravedad de los daños que ocasionó a decenas de niños y adolescentes, algunos de los cuales quedaron marcados hasta su vida adulta, y otros procedieron de la misma forma con infantes de otras generaciones. Ratzinger quitó en 2001 del derecho canónico, el carácter de imprescriptible que se le daba a los delitos sexuales. Esto favoreció la impunidad de Maciel, desde la década de los 40, cuando se presentaron las primeras denuncias e incluso hasta su muerte en 2008. Fue hasta 2019 cuando el Papa Francisco devolvió este derecho a su estado original y la pederastia volvió a quedar sin prescripción. La medida fue acogida por la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien pidió un posicionamiento oficial al gobierno de México. Consultado sobre este punto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un tema que debía resolver el poder legislativo, como efectivamente ocurrió poco después. Los diputados votaron por unanimidad de 411 votos, en este sentido de imprescriptibilidad, en la sesión legislativa del 6 de febrero de 2020. Pero esto ocurrió tras décadas de protección de la jerarquía católica, además del soporte que le brindaron las cúpulas empresariales y políticas mexicanas al padre Marcial Maciel. El Papa Juan Pablo II no solo le había mantenido como un privilegiado, sino que ordenó la inserción de una carta abierta, en siete periódicos mexicanos, en la cual lo señalaba como ejemplo de la juventud. La carta completa aparece al final de este volumen, en el segundo apéndice. En 1995, la muerte en circunstancias sospechosas del ex legionario José Manuel Fernández Amenábar reunió a varios ex seminaristas, quienes al intercambiar y confirmar sus experiencias, procedieron a formalizar denuncias ante las autoridades eclesiásticas para que se abriera un proceso canónico contra el legionario fundador. Fracasado el intento, desde 1997 divulgaron los abusos sexuales de Maciel, en cuanto medio de comunicación quisiera abrirles espacio. A pesar de todo, las pesquisas de la iglesia iniciaron hasta el año 2005, cuando el cura nacido en Cotija ya disfrutaba de un exilio dorado, y luego de que nombró como sucesor a quien creyó más adecuado para cubrir su pasado. En sentido contrario a los evangelios, donde se asienta mi reino no es de este mundo, Maciel logró construir un emporio que para 2020 estaba valuado en por lo menos medio billón de pesos mexicanos, 20 mil millones de euros o 26 mil millones de dólares. Para poner esta cifra en contexto, la fortuna acumulada por los legionarios equivale al costo anual de atención de 6 millones de europeos enfermos de epilepsia. O en otro ejemplo actual, casi triplica los recursos adicionales que se autorizaron en México en 2020 para la atención del coronavirus, los cuales ascendieron a poco más de 180 mil millones de pesos. Los privilegios de los que disfrutó Maciel, su autonomía económica y la libertad de la que gozó para viajar por el mundo le dieron una autoridad por encima de la de los papas Pío XII, famoso por su protección a los nazis, Paulo B., Juan Pablo I, quien duró menos de un mes en el pontificado y del que existieron sospechas de haber sido asesinado por una mafia que operaba dentro del Vaticano, y finalmente de Juan Pablo II. Del cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI, aunque no existan elementos para considerarlo protector de Maciel, si los hay para asegurar que fue omiso ante las acusaciones que se le formularon, pues esto suponía contradecir el apoyo explícito y público que le dio Juan Pablo II. Entre las primeras víctimas del sacerdote, originario de Cotija, Michoacán, figuraron menores mexicanos, sacrificados por lo que ahora es un delito semejante al tráfico de personas pues con engaños eran sacados del país para llevarlos a otro. Ellos fueron forzados, mediante diversas formas de chantaje, a tener sexo con Maciel, primero en México, y después, la mayoría, mientras se encontraban en España e Italia, países ajenos al de su nacimiento. En los seminarios les retenían su documentación y pasaportes, lo que, aunado a su corta edad y falta de experiencia, les impedía pedir la protección de su país de origen. El voto de silencio y otras reglas que impuso Maciel para protegerse, además de la presión moral de la que eran objeto por quien se hacía llamar en francés Montpeg, fueron otras de las razones para posponer las denuncias. El triunfo del franquismo en la Guerra Civil Española y sus 150.000 víctimas mortales fue otro de los antecedentes a la formación de un primer seminario legionario en España. Así se le facilitó a Marcial Maciel dirigir su instituto, integrado mayoritariamente por jóvenes con características similares, blancos, de cabello castaño o rubio, de ojos claros, procedentes de las familias económicamente más privilegiadas del Bajío y del Occidente mexicano. Lejos de su país estos jóvenes quedaron aún más desprotegidos ante el acecho de su depredador sexual. Su situación fue contrastante con los 456 niños de la guerra, a los que el presidente Lázaro Cárdenas recibió en México, los también conocidos como niños de Morelia, muchos de los cuales acabaron por convertirse en maestros, editores, intelectuales que contribuyeron a formar una nueva cultura de tolerancia, inculcaron democracia y respeto entre los mexicanos. Después de fundar la congregación de los legionarios, Marcial se inventó representante de un Regnum Christi, en donde también obtuvo cómplices, a pesar de que el protagonista de quien fue tomado el nombre pregonó, según consta en tres evangelios, al que escandalice a uno de esos pequeños, más le vale que le cuelguen una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Fueron cientos e incluso miles quienes no supieron identificar o no creyeron en las señales que identificaban a Marcial como un depredador sexual. Juzgado a la luz del actual Código Penal Federal Mexicano, por el menor de sus delitos, abuso sexual sin cópula, Marcial habría recibido una condena mínima de 6 a 10 años de cárcel. Pero no se limitó a esto, hubo casos en los que administró drogas a menores, como ocurrió con sus propios hijos biológicos. Como punto de comparación, al sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, le dictaron sentencia de 16 años de cárcel por inducir a menores a cometer actos sexuales mostrándoles películas pornográficas. Al respecto, vale la pena citar el artículo 260 del Código Penal vigente establece Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Aprovechando la situación de la capital italiana, que entre otros daños provocó la baja de 70.000 italianos muertos o desaparecidos tras la Segunda Guerra Mundial, Maciel se ganó la voluntad de la jerarquía vaticana, transfiriendo fondos desde las clases más afortunadas de México hacia Roma. A lo largo de su vida Maciel recibió dinero, entre muchas otras fuentes, tanto del franquismo como de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, de lo que se dará detalle páginas adelante. De hecho, una de las argucias de Maciel para ganarse adeptos en la jerarquía católica y entre empresarios millonarios es que conseguía fondos y formaba líderes para luchar contra el comunismo. Ironía histórica que resultó premonitoria, simbólica y paradójica Cristo tenía discípulos, mientras que los legionarios integraban una organización militar romana que participó en su aprehensión y crucifixión. Marcial quería un ejército incondicional para su edificación económica y su agusada selectividad sexual. Fundó una multinacional con las características de una estructura aparentemente militar en la que, a los votos de castidad, pobreza y obediencia, añadió como tal, un cuarto voto, semejante al código de la mafia italiana, la omertá, la ley de silencio que prohíbe informar sobre actividades ilícitas. En la historia de la iglesia en México, Marcial Maciel estaría ubicado en el opuesto absoluto de Fray Bartolomé de las Casas, mientras que el fundador de los legionarios eligió para todos propósitos a jóvenes rubios de apariencia nórdica europea, de las casas trabajó toda su vida para defender a los indígenas de las encomiendas. También fue la antítesis de Vasco de Quiroga, Tata Vasco, primer obispo de Pátzcuaro, quien se enfrentó a los colonos españoles para lograr que los tarascos tuvieran una economía autosustentable tras la conquista. El legionario contrasta con los ideales de las misiones jesuitas, que desde los tiempos de su llegada a la Nueva España en 1572 se dedicaron a evangelizar en las comunidades más pobres, y por supuesto, comparado en la época contemporánea a los representantes de la teología de la liberación, representó exactamente lo opuesto. Fue también un activo boicoteador y calumniador del trabajo de obispos como Samuel Ruiz. El canon cristiano tiene entre sus bases la frase al César, lo que es del César, sin embargo, Maciel formó un emporio que tan solo en México era propietario de 35 inmobiliarias y varias fundaciones, a través de los cuales los legionarios reciben anualmente varios cientos de millones de pesos, tanto por donaciones como por utilidades. Estas inmobiliarias posteriormente fueron trasladadas a Delaware, Estados Unidos, entidad que se distingue por cobrar menos impuestos para atraer inversiones. Ilustración 1. Ingresos de los legionarios de Cristo al año 2017. Fuente globalmedia.mx. Disponible en shorturl.at-kiskel. Independientemente de las denuncias en curso, hay numerosas pruebas de que Maciel empleó paraísos fiscales para ocultar los fondos que manejaba y evadir impuestos. Estos hechos quedaron al descubierto, en la investigación denominada Panama Papers. Maciel también lavó dinero al crear en Bermudas el Servicio Internacional de Voluntarios y el Fondo Fiduciario Sif Limited en el Paraíso Fiscal de Islas Vírgenes. Ilustración 2. Esquema elaborado por Sif Limited sobre legionarios destacados con acceso a cuentas en paraísos fiscales. Información recabada por Raúl Olmos y puesta a disposición del público por el autor fuente. HTTPS 2. Diagonal Diagonal Contra la Corrupción.mx Diagonal Web Diagonal Paradise Papers Diagonal Legionarios Diagonal Index.html Con base en la información proporcionada por Raúl Olmos, los legionarios de Cristo que aparecen en esta lista son. Luis Garza Medina, Vicario General de la Legión de Cristo Considerado Cerebro Financiero. Fue acusado en octubre de 2016, en Connecticut, de haber abusado sexualmente de un menor de edad en los años 90, Álvaro Corcuera Martínez del Río, sucesor de Marcial Maciel en la Dirección General de la Legión de Cristo, Evaristo Sada Derby Sacerdote Mexicano, fundador de empresas en Delaware a través de la cual se transfirieron entre 2008 y 2011 casi 80 millones de dólares a la organización Fidelis Educational Net. Inc. en Roma, Anthony Bannon, jefe de la estructura financiera de la Legión de Cristo en Estados Unidos y creador junto con Maciel de tres empresas offshore en Panamá, First Fountain, Don Development Company y Southwest International Inc. Fue involucrado en la acusación del despojo de la fortuna de una mujer consagrada al Regnum Christi en Rhode Island, Estados Unidos, en 2013, Octavio Acevedo Marín, Vicario General de la Legión de Cristo y directivo fundador de la red de empresas establecidas en Panamá, Juan Manuel Dueñas Rojas, Procurador General de la Legión y Auxiliar de Maciel en la red de empresas en Panamá, que controla escuelas en España, Eduardo Binó Pepper, uno de los compradores de la residencia en Florida donde murió Maciel, Francisco Mateos Gil, creador de empresas fantasma en Panamá y Delaware-Delaware, Steven Fichter, director financiero de la Legión en la década de los 90. Creador de la red de sociedades en Bermuda e Islas Vírgenes. Dejó la congregación en el año 2000 y se unió a la arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey. En febrero de 2009 declaró a The New York Times que cada vez que Maciel salía de Roma, él estaba obligado a entregarle 10 mil dólares en efectivo, los cuales nunca comprobaba. Jesús Quirce Andrés en 2012 celebró la boda religiosa de Juan Cristóbal Salinas, hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, Patrick Murphy, sacerdote de Atlanta. Fue director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la Legión de Cristo entre 1991 y 1993 y director de la organización Regnum Christi entre 1998 y 2008. Laicos involucrados. Mario Olivieri Sanguiacomo. Forma parte de un holding creado en el año 2000 en Delaware, Estados Unidos, que controla tres empresas en México y Chile con el nombre de Educational Developers Inc., otro de los brazos financieros de la Legión, que en 10 años captó fondos por 75 millones de dólares. Olivieri también ha colaborado en Promoción Bundoren, otra de las empresas emblema de la Legión, que controla la marca de decenas de colegios de los legionarios. Fue director financiero de la congregación, supervisando más de 200 organizaciones y empresas ligadas a esta. Javier Vargas Díez Barroso. Fue rector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga. Sobre este punto de las finanzas, una de las grandes aportantes de Maciel fue la señora Gabrielle Mee, quien donó a los legionarios terrenos y millones de dólares en efectivo, con la condición de que nunca se invirtieran en empresas de armas, pornografía, alcohol o apuestas. MM, como también se identificaba al líder legionario, actuó exactamente en sentido inverso. Como se mencionó antes, alguna de las empresas de las que obtuvo dividendos fue responsable de la masacre de decenas de civiles en Irak, entre las que destacaban niños pastores. Raúl Olmos 2015. En esta historia de la vida real hay más víctimas que villanos. Entre los primeros figuran personas con sentido de ética y afán de justicia como Félix Alarcón Hoyos, José Barba, Saúl Barrales Arellano, Alejandro Espinoza Alcalá, Arturo Jurado Guzmán, Fernando Pérez Olvera y Juan José Baca, entre otros de los nombres de personas que fueron abusados por Maciel cuando eran menores. También destacó en la lucha contra su impunidad el sacerdote Antonio Roqueñí, asesor jurídico de la Arquidiócesis de México, quien se mantuvo firme hasta la muerte en la búsqueda de la verdad y la justicia. Entre los villanos se cuentan Norberto Rivera Carrera y Ángelo Sodano, quienes trabajaron por ocultar a los feligreses mexicanos y al Vaticano, la verdad de Maciel y sus legionarios. El fundador del Regnum Christi quedó impune de cualquier cargo ante las autoridades judiciales y eclesiásticas. Falleció el 30 de enero de 2008 pero nuevas víctimas salieron a la luz, sus propios hijos. Fue el periódico The New York Times el primero en revelar en febrero de 2009 que Maciel sostuvo una relación con Norma Gilda Baños, de la cual nació una hija a la que reconoció, pero con un apellido falso, Norma Gilda Rivas Baños, ya que en ese momento Maciel adaptó el nombre de José Rivas. El asunto fue conocido por la reportera Lori Goodenstein, quien pidió confirmación al vocero de los legionarios en Estados Unidos, Jim Fair. Así ocurrió, pero éste lo disculpó de antemano. Nos hemos enterado de algunos aspectos de la vida de nuestro fundador que nos parecen sorprendentes y difíciles de entender. Podemos confirmar que hay algunos de ellos que no eran apropiados para un sacerdote católico. Pero matizó. Él es el fundador y siempre será el fundador. Ese es uno de los misterios que todos vemos en la vida, que a veces cosas buenas pueden venir de seres humanos que se equivocan. Al conocer el escándalo que se avecinaba, el padre Álvaro Corcuera, sucesor de Maciel al frente de los legionarios, realizó una gira por varios seminarios de Estados Unidos, en la cual les informó, antes de que se enteraran por otros medios, de la existencia de Norma Hilda, hija biológica del fundador. Pero ésta no fue su única descendencia. La periodista Carmen Aristegui presentó en un programa transmitido por Radio el 3 de marzo de 2010 a Omar, Raúl y Cristian González Lara. Los tres fueron reconocidos por Marcial Maciel, aunque solo los dos últimos fueron sus hijos biológicos. Los hijos abusados no le contaron nada a su madre hasta llegar a la edad adulta, en 1999, dos años después de la publicación del reportaje escrito por Elisa Robledo en la revista Contenido. La publicación llevaba en portada la fecha de junio de 1997. Hemos referido los paralelismos entre la pederastia clerical y el incesto. Un estudio revela que 60% de los abusos sexuales contra menores de edad son cometidos por familiares o conocidos. Meiselman 1978. La Organización de Apoyo a Víctimas Numeral Mentor revela que uno de cada seis niños varones ha sido sexualmente molestado con relaciones no consentidas. La muerte de Maciel no terminó con su legado. Al menos uno de sus discípulos, Fernando Martínez, fue sujeto de investigación en 2019 por abusos de menores en dos sucursales del Instituto Cumbres, una en la Ciudad de México, otra en Cancún. El religioso declaró a su vez que él mismo fue víctima de abuso sexual por parte de Marcial Maciel. Esto es parte de la información que encontrará en las páginas de este libro que, aún apegado a los principios éticos del periodismo, contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Es mejor, sin embargo, que la crudeza de las palabras evite en lo posible que se repitan abusos que dejan una huella de la que no pueden desprenderse cicatrices, como sucede cuando las víctimas son niños a los que se les arranca la confianza en la vida.